En Tuluá se registraron varios accidentes de tránsito, la principal causa la imprudencia por parte de los conductores. Estuvimos consultando con el coordinador de los agentes de tránsito del municipio de Tuluá sobre el índice de accidentalidad durante este fin de semana y este fue el balance que nos entregó. El balance en cuanto a tema de accidentalidad, afortunadamente no fue muy alto, fueron un total de 8 accidentes aproximadamente, casi en su mayoría de ellos con lesiones personales, pero entonces es un balance que corresponde desde el día viernes hasta el día lunes festivo. Afortunadamente no hubo víctimas, de pronto en estos hechos, víctimas que es algo que tenga que lamentar, las lesiones de las personas algo leves, no tan complejas. Los protagonistas en estos accidentes de tránsito fueron las motocicletas, además no se registraron colisiones a causa de conducir en estado de embriaguez. De pronto los vehículos más afectados o conductores más afectados de estos tipos de vehículos fueron las motocicletas y prácticamente la situación o los percances se presentaron por violación a las señales de tránsito, de pronto falta de precaución por parte de ellos. Otro motivo por el cual se registraron en estos accidentes fue por la lluvia, es por esto que el agente Alexander Londoño Banegas, coordinador de los agentes de tránsito, da una serie de recomendaciones. Bueno, la recomendación es muy sencilla, acatar, respetar las señales de tránsito, tener mucha prudencia y de pronto no andar con afán, porque muchas veces los afanes son los que causan en su mayoría los temas en accidentalidad. Este martes 10 de abril hasta las 10 y 30 de la mañana en Tuluá ya se hayan registrado cuatro casos de accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito que no dejaron víctimas mortales. El llamado de atención es a todos los conductores a que tengan más prudencia a la hora de conducir algún tipo de vehículo.